Amo de la ciudad, un buen indio una mañana Cuando al templo iba a rezar, al pasar por Tepeyat Se le iluminó la cara y allí se puso a rezar Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado Que falta de devoción, que hasta el obispo dudó Que un indio desarrapado viera a la madre de Dios Al ser de día, Ave María, una mañana, Guadalupana Descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando el obispo al pensar lo que el indio le contará ¿Cuál será la verdad? La historia de Tepeyat Quemando a que le cortara rosas finas del rosal Cuando Juan Diego mostró aquellas rosas tempranas La tela se transformó, María se apareció La Virgen Guadalupana y México le rezó Al ser de día, Ave María, una mañana, Guadalupana Descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Este es un homenaje muy especial para la Virgen de Guadalupe En su día, agradeciéndole por todas las bendiciones recibidas Buenos días, Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza en tu reino celestial Eres madre del Creador Y a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días, Paloma Blanca Niña linda, tu dulce nombre alabar Porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Pura sencilla y sin mancha Con gusto recibe mi alma Buenos días, Paloma Blanca Qué linda está la mañana El aroma de las flores Despiden suaves olores Antes de romper el alba Mi pecho con voz ufana Gracias te da madre mía Gracias te da madre mía En este dichoso día Antes de romper el alba Cielo azul yo te convido En este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe Danos ya tu bendición Danos ya tu bendición Recibe estas mañanitas De un humilde corazón Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guadalupana La guadalupana A la guadalupana La guadalupana Bajo el tepeyac La guadalupana Bajo el tepeyac La guadalupana Su llegada lleno de alegría su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía y de libertad, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír y cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este se lo elijo, este se lo elijo, este se lo elijo para ser mi altar Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se vino a dejar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial.